No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver, es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré yo me moría de dolor A causa de su paridad, no me prohíba salir, tiene razón al sentir todos los celos del mundo Mi vida, voy solo para afrontar que a ti yo se terminó Viendo de frente a quien fue, tiene la cosa de mi vez y dice Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa, pero solo se envuelve fuera Lo que lleva dentro es basura, me dice que es una diosa, una reina la gran cosa Pero aunque siga tan divina, será siempre una belleza tan gina No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver, es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré yo me moría de dolor A causa de su paridad, no me prohíba salir, tiene razón al sentir todos los celos del mundo Mi vida, voy solo para afrontar que a ti yo se terminó Viendo de frente a quien fue, tiene la cosa de mi vez y dice Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa, pero solo se envuelve fuera Lo que lleva dentro es basura, me dice que es una diosa, una reina la gran cosa Pero aunque siga tan divina, será siempre una belleza tan gina